Bienvenidos a Síntesis Televisión, como siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio de noticias. Mi nombre es Dana Estrada y a continuación le presento la información más importante generada hasta este momento. La tarde de este sábado tomó protesta como gobernador constitucional del estado de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, colocándose a partir de hoy como el gobernador más joven de la entidad. Todos los detalles a continuación. Manuel Velasco Cuello tomó protesta como gobernador del estado de Chiapas ante el Congreso del Estado y los más de 5.000 personas, entre ellos el sector empresarial, representantes de partidos políticos y gobernadores en las instalaciones del Poliforme Mesoamericano de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, recinto declarado oficial para este acto solemne. En cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, la particular del estado y demás legislación local. Asimismo, me comprometo a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del estado. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Siempre acompañado de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social y representación personal del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el nuevo gobernador del estado de Chiapas inició su primer discurso saludando a los distinguidos personajes políticos del país y haciendo un llamado a la unidad y el trabajo en equipo para lograr que Chiapas sea siempre factor de paz, tranquilidad y prosperidad. Por eso, hoy más que nunca voy a trabajar a favor de cada una y de cada uno de los chiapanecos sin distinción de colores partidistas. Hoy ratifico ante ustedes mi compromiso de encabezar un gobierno de coalición, un gobierno plural e incluyente, en donde van a participar militantes de diferentes corrientes políticas y partidistas, así como quienes no militan en ningún partido político. Porque todos debemos de entender que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre chiapanecos, que ha llegado la hora de trabajar más unidos, más comprometidos en torno a un solo objetivo en común, el futuro de Chiapas y el futuro de las nuevas generaciones. De igual forma, Manuel Velasco destacó que durante su gobierno habrá una visión que velará por los intereses de Chiapas, un gobierno cercano a la gente que cumpla con los compromisos y dé resultados, así como consolidar un sistema judicial más autónomo y trabajar con los 122 ayuntamientos municipales, sin importar el origen partidista. Trabajaremos con los 122 ayuntamientos municipales, sin importar su origen partidista. Dialogaremos abiertamente con todas las organizaciones de la sociedad civil y los organismos no gubernamentales para construir de manera conjunta políticas de desarrollo. Seremos un gobierno incansable. Buscaremos siempre ser factor de unidad, de paz, de respeto a las libertades y de tranquilidad para las familias chapanecas. Seremos un gobierno firme. Vigilaremos que se cumplan las garantías y el trato digno a nuestros hermanos migrantes. Colaboraremos de forma decidida para fortalecer al organismo encargado de vigilar y promover el respeto de los derechos humanos en nuestro Estado. Finalmente, el nuevo gobernador de Chiapas señaló que en los próximos días presentará un plan de austeridad para generar ahorros, una reforma administrativa que permita reducir sueldos de funcionarios de primer nivel, comenzando con el gobernador del Estado en un 50%. Este último anuncio provocó aplausos dentro del recinto. Asimismo, anunció la nueva Secretaría de Juventud y el Deporte. Seremos un gobierno honesto y transparente. Trabajaremos todos los días con estricto apego a la ley y daremos especial atención a la austeridad y a la rendición de cuentas. En los próximos días presentaré un plan de austeridad para optimizar recursos del gobierno, generando ahorros y poderlos destinar a más programas de inversión. Iniciaremos una profunda reforma administrativa que nos permita hacer un gobierno más eficiente, que haga más con menos. Vamos a reducir los sueldos de los funcionarios de primer nivel. Comenzando por el sueldo del gobernador del Estado, que será reducido en un 50%. Esto ha sido todo en este espacio informativo. Lo invito a que continúe con sus visitas a nuestro sitio web y también a nuestras redes sociales, ya que adquiere el semanario impreso que ya se encuentra en diferentes puntos de venta de la entidad. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Televisión, Dana Estrada. Y recuerde, sin libre expresión no hay libertad.